¡Suscríbete al canal! 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 Ya veo peces por el río Hay muchos peces, muchos peces, demasiado Me propondré como proyecto Para la próxima vez que vacíe el estanque Quedarme solo con las cois grandes Y no tener tantísimos peces que hay Otro, oh Ahí, ahí, que lucha Otro pez, color original Ahí Este parece un chubunkin Tiene muchos lunaritos, es precioso Es precioso Y la cosa es que en el fondo me gustan todos, claro Este, no sé si es un chubunkin o un akalashiu Parece un chubunkin por los ojos A ver Oh, otra, otra, oh Otra akalashiu con la original Esta Ya va cogiendo espíritu El estanque Ya he visto una rana antes Esto estoy casi seguro que es un chubunkin No os preocupéis si los dejo caer al agua así un poquillo Que no les pasa nada Aparte ya no necesitan en la climatación del agua Porque con el tiempo que ha pasado El agua ya ha cogido la temperatura Fijaos el tamaño que tiene este alevín ya Parece un barbo Ahí Otro de color original Y bueno, sigo Metiendo peces Y sigo Con vosotros Y vosotras ¿Veis? A esto es a lo que me refiero con el eterno debate Koi chubunkin La naranja Que está a la misma a la derecha Es una koi que me regalaron Y esa koi puede costar ya un dinero El otro Es un chubunkin Que compré hace Seis años más o menos Que es De los que estaban en el bidón de 500 litros de agua De este de PVC Y ese costó 90 céntimos Fijaos que no tiene nada que envidiarle el chubunkin al koi Además El chubunkin Que siempre son de letras largas Es mucho más resistente Es mucho más duro Tiene menos exigencias Sobre todo a niveles de oxígeno De calidad de agua De todo si así tenéis Pocas posibilidades para tener un filtro muy potente No queréis complicaros la vida con un V Y con esa historia El chubunkin Mirad Es precioso Y Bueno Lo único que alcanza 30-35 centímetros de máximo Y las koi se pueden poner en un metro Pero hay Hay quien piensa también que eso es un inconveniente Así que Voy a soltarla Mirad La koi El chubunkin Lleva conmigo más de 6 años ya Y estos 3 De producción propia Un carasius Un carasius Con escamas brillantes Esto si fuera koi Se llamaría Gindin No sé Puede que sea koi Si este es un carasius Puede que un carasius cometa Las aletas largas No lo sé todavía Sigo pescando Bueno Ya me van saliendo las gordas Primero voy a sacar La más pequeña de las dos Es una beco Variedad mariposa Las aletas largas Las becos son Estas blancas Con la cara amarillita Y manchas negras Y esta es la variedad De aletas largas Una koi preciosa Al agua Y esta Es una maravilla Esta es importada de Japón Es una Doitsu Por las escamas estas que tiene ¿Veis? Doitsu Misuo Ogon Al agua Bueno pues ya han salido Dos de las más grandecitas Vamos La Doitsu Ogon La Misuo Es de las grandecitas Ahí mejor Pero quedan las grandes Grandes Así que Sigo Pescando Muy buenas Pues Esta toma No la habíamos hecho nunca En la escuela de bonsai Porque esto no es bonsai Esto es tan koi Y bueno Esta es mi piscina Lo siento Sé que está muy verde Pero Ya os digo que no había Aunque había una filtración constante Pero no había Lámparas de UV Que quitaran el verdín El filtro de partículas Es el de la piscina No había por supuesto Cloros Ni ningún agente químico Entonces claro Esto se produce Estos son algas monocelulares Esto se produce Por el sol Por el sol Y por supuesto Porque hay animales aquí viviendo Y haciendo sus cosillas Entonces bueno Ya sabéis que he sacado Muchos peces de la piscina Pero ya toca sacar Los grandes Ya nos estamos quedando aquí Sin agua Afortunadamente Por fin 35.000 litros de agua Y ahora toca Al estilo japonés Sacar Las koi Tengo que sacar Las koi grandes Esto si os fijáis Lo estoy haciendo Por la mañana tempranito Para que no dé el sol fuerte Porque hay muy poca agua Y no quiero que los peces Se me puedan Bueno No se asfixiarían No sería una muerte inminente Pero no quiero verlos boquear Que lo estén pasando mal Porque andan cortos De oxígeno Ya tenemos Unas grandes Esta es la grande Grande Bueno Ya hay dos grandes Voy a llevarme la cuba La cubeta Al estanque Y voy a saltarlas ya Así El estrés Es el mínimo posible Vení Kikofurio Está grande Y preciosa Bueno Aunque no os he enseñado La suelta De los demás peces grandes Esta si la quiero enseñar Porque me encanta Son las koi Japonesas Que vimos en otro vídeo Mirad Esta es la Tancho ¿Veis? Blanca Con el punto rojo Bueno La Beniki Kikofurio Que está mucho más grande Mirad Que preciosidad Este es mi pequeño probado Veis que tiene una deformidad En la cola También tiene derecho Derecho Vale Y esta es mi favorita La Kohaku Mirad Una preciosidad Super Japonesa A ver Luego están Aquí los chiquitines Una cometa Otra cometa ¿Qué ha pasado? Había más peces ¿En serio? Ahí, ahí Aquí, aquí, aquí ¡Ah! Te cogí ¡Esto! Esto es Una koi Muy bonita Y había por aquí Otra También de color original Toitsu La he tocado La he tocado La he tocado Dios mío Que pese más rápido Aquí Mirad Qué cosa más bonita Es increíble Es preciosa No, no te vayas Mirad Preciosa Absolutamente Increíble Increíble No Ahí Al agua Así que Tengo ya Estoy muy cansado Estoy muy cansado Sigo Bueno Pues se acabó Por fin El sacar peces Del estanque Mirad Esta Es una koi de pajanería De las de 4,20 euros Super pequeñita Que compré Porque me hacía gracia Porque parecía una Gin Gin Kohaku Pero es que resulta Que es una Gin Gin Kohaku De más o menos calidad Porque un lado Lo tiene prácticamente Sin mancha Y el otro Lo tiene bien Pero es muy bonita Y a mí me gusta Esta Es un regalo De mi primer Mangafés Que me hizo El amigo Bedo Un saludo Amigo Bedo Bedo En el estanque Era un alevín Alevín Pero alevín Alevín O sea Súper Más pequeña Que esta Bastante Se ha liberado Y mirad Cómo se ha puesto Este es el alevín Que me regaló Bedo Creo que es Una koi Con gigantismo Así que Al agua Luego Esta es una koi Que compré yo También de pajadoría Lo impulsivo Lo sé No puedo evitarlo Esta es La Platinum Ogon Que vino de Japón Que rima y todo Mirad Sigue siendo pequeña Pero está Bastante más grande Ya Está perfecta Está impoluta Está en el agua Más peces Mirad Otra preciosa Koi Doitsu De color original Es preciosa Yo nunca había visto Una cosa así Mirad Me encanta Me encanta De verdad Podría que ir a solo Koi de este tipo Una alevín A la banda Uy estoy reventado ya Otro alevín Este es precioso Esto es una koi No sé lo que es Pero es muy bonito Fuera Otro alevín Se me caen los gotelones De su roya Otro alevín También tiene unas cuantas Escabas de esa grande No puedo Con mi vida ya Dios Otro alevín No Yo soy más rápido Otra de estas preciosidades Así ¿La veis? Es preciosa Espero que la cámara esté enfocando Yo no veo Al agua El agua está un poquillo verde Es parte Del ciclo Parte que me gustaría evitar Pero es inevitable Una carpa perfecta Naranja De libro ¿Verdad? Por aquí Aquí Me siento como un gato Y mirad Otra igual De esta hay como Creo son quintillizas O algo así ¿Veis? Ahí Me encanta Son preciosas Aparte tienen sus Bigotillos de koi Y todo Ahí A ver Algo más Alguien más por aquí Yo creo que no Pero voy a vaciar el agua despacito Por si acaso Así que Ya están todos los peces En el estanque Estoy echando un poco de agua Por el tema del ciclado Y que nadie se escandalice Si el ciclado Han sido solo Diez días Diez, doce días Porque aunque en acuario Filio Los ciclados Son un mes Tenéis que tener en cuenta Que aquí Hay otros factores Que intervienen Como Un millón de plantas Tanto De fondo Como palustres Hay también Aquí tenemos El sol El aire El agua Que entra aquí Entra con cero nitrato Como no había peces Que hicieran nada Nitritos Y amonios Muy bien Muy bien Y el filtro Con sus biobolas Sus sistemas de esponja Etcétera Y aparte Mucha gravilla Y tierra Hay muchos factores Que ayudan Y agilizan El ciclado El ciclado Y aparte Tienen en cuenta Que son carpas No son peces delicados Las carpas son Inmortales Son super duras No con eso Quiere decir Que vayamos a maltratarla Pero quiero decir Que no tiene Lo mismo Por ejemplo Yo hablo mucho Con Fernando Leiva El responsable De Escuela de Monsa Y online Argentina Él se dedica Profesionalmente A la acuariofilia Y a acuarios marinos De estos plantados De corales De peces marinos Cosas super delicadas Que tienen que tener El agua de osmosis A cero partículas Por millón En TDS Aquí no Aquí son Estas aguas duras Y tal Y cuando él vio Los parámetros Que necesitan Según Japón Las carpas Se quedó Alucinado Porque claro Son unos parámetros Y unos márgenes Super amplios Mirad que pedazo Esta es la grande Esta es la que mide 60 centímetros Así que queridos amigos Queridas amigas Ya vamos acabando Ya queda metro La acuariofilia 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 Buenos días Por la mañana Tempranito Ya están todos los peces Desde ayer En el estanque Ya han comido Ya está todo Dentro de una normalidad Por supuesto Deberán un poco más En adaptarse Y ya tengo aquí El producto Del que os hablé Contra la lernea Se llama macrocic Bueno 30.000 Son los litros de agua Para lo que está hecho esto Así que Ya he sacado las proporciones Según el peso Según los metros cúbicos Del estanque Y voy a echarle El producto Al estanque Esto hay que echarlo Una vez primero Para que mate El gusano adulto Y luego Por si ha dejado huevos Por ahí Hay que echarlo Dentro de 8 días Por si han nacido Nuevos gusanitos Que los mate también Y se acabó Así que voy a repartir Esto Esta es mi voz Por las mañanas Temprano Es una voz Súper sexy Así que voy a repartir Esto por el estanque Mira Mira como un alan Mira como un alan Y Y ya está Y se acabó El problema Por supuesto Ni que decir Tiene que esto Es inocuo Para los peces Esto lo que ataca Es la Enfermedad Tengo que repartirlo Por todo el estanque O sea Por la parte Del estanque antiguo Que es esta Por la parte Del estanque nuevo Que está En la otra punta Y por supuesto Tengo que echar un poco Por el río Para que los peces Paseen Su enfermedad Por todo el producto Vamos Su enfermedad No es una enfermedad Es un parásito Lo que pasa Que es un parásito Muy desagradable Os habréis fijado En el vídeo Que la Koi Grande Grande La La blanca La Doitsu Ogon Se acabó La Doitsu Ogon Tiene un parche rojo Encima Junto a la aleta Dorsal Dorsal Estas Koi Como ya os he dicho Muchas veces Tienen solo piel Y unos escudos Grandes Vamos Unas escamas Grandes En formas de escudo Que son Sus escamas Y entonces Ese parche rojo Que le veis A la Doitsu Ogon No es ni más Ni menos Que Una escama Que está un poco Hinchada Un poco inflamada Y está Un poco irritada Por dentro Eso Es perfectamente También Vamos Es posiblemente Es perfectamente Posible Quería decir Que sea consecuencia De la lernea Que es el gusano Del ancla Que se Aloja Aloja Hawái Debajo de la Debajo de la Escama Así que Dicha ya la primera Tontería mañanera Seguimos Bueno pues Ya está plantada La cascada Mirad Eso que hay ahí Al final Hemos puesto Bacopa Solo con grava También está ahí abajo Porque Esos Estos pequeños Habitáculos Se inundaban Y entonces Hubiera sido Por supuesto Fácil La podredumbre De raíces Si hubiéramos puesto Una planta normal Como yo quería poner El ficus Entonces He puesto La bacopa Solo con grava Que ahora mismo Está así un poquillo Colgante Pero Se pone muy tupida Y se pone preciosa ¿Veis? Ahí también hay bacopa Y ahí también hay bacopa Aparte de la bacopa Forman unos setos muy bonitos Ya os digo Colgantes Y se llenan de florecillas blancas En el fondo También hay bacopa Y luego Y luego arriba del todo Hemos puesto Una crásula Una suculenta La isucu rápida Esta suculenta Que tiene Muchísimas florecillas rosas Ese es el chiste de hoy Atesoradlo Una mierda de chiste Pero existe ¿Veis? Y esto Es muy tapizante Aunque sea colgante también Y forma luego Una Una alfombra Prácticamente De flores rosas Muy bonita Veis que por ahí todavía Cerran algunos cablecillos Por ahí cerran algunos cablecillos Pero eso va a desaparecer Cuando Venga el electricista A ponerme la instalación eléctrica De momento va a seguir Continuando así Porque me he quedado Quieso como el pellejo De un tambor Así que de momento Se queda ahí Esto es lo que os decía Esta pequeña gruta Que yo quería hacer Mirad Para que se viera El agua cayendo A mí Me encanta La verdad Hasta que yo lo diga Porque esto es mío Y bueno Y ya prácticamente Podemos dar Por finalizado El estanque Pero Falta solo Poner bien Ya os digo Todo lo que es el cableado Y todo El tubo negro Lo vamos a pintar de blanco Para que pase desapercibido Con el muro Y hasta aquí El vídeo Del estanque Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!